El día 28 es el día por excelencia para poder reivindicar los derechos LGTBI que todavía no tenemos adquiridos. Sabéis que en Palma contamos con Nilles Balears, con la Ley 8.2016, pero en el resto de comunidades autónomas no en todas ellas cuentan con leyes específicas LGTBI, no en pro de los derechos LGTBI. Entonces consideramos que el día 28 hay que poder salir a la calle, alzar la voz por todas aquellas personas que ya no están y para que las que sí que están puedan tener mejores condiciones de vida y garantizados esos derechos fundamentales. Como son los derechos de todo el colectivo LGTBI.